Todavía no tienes planes para carnaval. D16 te proponen plan. Fiesta carnaval, 9 de febrero. A partir de las 6 de la tarde, D16 abre sus puertas con dos disc jockeys. José Cendra y DJ Andy. Van a traer las mejores novedades musicales para este 2013. Vas a tener dos horas de barra libre para todo lo que tú quieras. Ya lo sabéis, esto es D16, Calle Sanas Reyes. Número 1, Gálmela. A los platos, José Cendra. ¡Va, puta, puta, puta! ¡Esa! Todo mundo muda a paz. ¡Esa!